Rara, como encendida, la lleve viento linda y fatal. Bebías y en un fragor del champán lo querrías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar. Tus ojos con un frenético ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. Que me importa que salga y nos llamen los malditos. Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Esta noche, amiga mía, hubo una equivocación ni letra. Y el alcohol nos ha embriagado. Que me importa que salga y nos llamen los malditos. Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas llevan en mi vida, amor, pesar y dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Muchas gracias. Muchas gracias.